Michelle Renaud por fin rompió el silencio y enfrentó los rumores de que está embarazada de Matías Novoa. Hace unas semanas, Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron de manera inesperada. Aunque los actores tenían el anhelo de unir sus vidas en matrimonio, el enlace llegó sorpresivamente y sin ningún aviso previo públicamente. Esto comenzó a desatar las sospechas entre sus seguidores sobre un posible embarazo, además de que se encargaron de analizar las fotos de la boda y comentaron que Michelle siempre se cubría la pancita de alguna forma u otra, y cuando se alcanza a ver parecería abultada. Luego Matías compartió momentos felices junto a su familia, pero una foto dejaría ver mejor el vientre de la actriz, donde los internautas fueron los primeros en señalar que sí estaba embarazada. Ahora es Michelle Renaud quien aclara todo. Michelle Renaud hace frente a las críticas. En un reciente encuentro con los medios, la actriz respondió acerca de la premura por contraer matrimonio con Matías Novoa. La boda es nuestra y de nadie más, y los tiempos los decidíamos nosotros. Fue de los mejores momentos de mi vida para los cuatro. Los tiempos del amor los decide la pareja y no esto de que me dan el anillo y un año después. No soy tan paciente. Tengo muchas cosas que ir viviendo como para ir aplazando tanto y así se dio. Fue aquí donde la actriz contestó los señalamientos de un posible embarazo. Ojalá que me lo mande Dios. Por ahora traigo mil chamarras porque me estoy congelando nada más. Desmiente rumores. Debido a que algunos reporteros le recordaron que en el día de su boda lucía un abultado vientre, la protagonista de telenovelas confesó. Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos. No. Acto seguido, la actriz aseguró que, contrario a otras famosas, no le molestan las críticas sobre su cuerpo. Yo tengo a veces pancita, celulitis, a veces no me arreglo, a veces sí, no se preocupen, puntualizó. Finalmente, Michelle Renaud se dijo encantada de cumplir su sueño de tener una familia con Matías Novoa. Yo estoy feliz, realizada, con el hombre de mi vida, no puedo estar más que agradecida, concluyó.